Yuloko, el reino puro de Tara. Me posterno delante de Avalokitesvara, inclinándome a los pies de loto del que mira los seres con compasión. Yo haré la alabanza de esta divinidad extraordinaria para completar las dos acumulaciones. Delante de ti, Tara, divinidad suprema entre las divinidades, fuente de todas las realizaciones espirituales sin excepción, yo me posterno. Igual que una joya preciosa que concede los deseos, tú otorgas la realización de todos nuestros deseos. Los seres que desean ver verdaderamente en su mente el reino puro de Tara disfrutarán de los rayos refrescantes de la visión pura al abrigo relajante del loto florecido de la fe. Saliendo del monte Potala, me elevaba hacia la izquierda y, guiada por Tara Blanca, llegaba a una región en donde todo el campo verde hasta el horizonte Era de una belleza y de una claridad luminosas. Un lugar maravilloso con múltiples características notables. Pabellones de luz de cinco colores de arco iris flotaban en el cielo. Por todas partes, crecían numerosas variedades de flores y lotos. Aquí, la noción de verano o invierno no existe. Pequeños carrillones y campanas estaban colgadas de las ramas de los árboles que conceden los deseos. Cuando el viento las mueve, se escuchan las palabras de la enseñanza del Buda en lengua sánscrita, como Esto significa, yo rindo homenaje a la noble Tara. Pájaros, emanaciones de la noble dama, gorriones, patos, pavos reales, grullas, loros, gallos, cucos y cisnes, retozaban por allí. El país desborda de riquezas y prosperidad en proporciones inimaginables. Las montañas son de oro, de plata, turquesa y piedras preciosas. Por todas partes hay cuencos de néctar de ocho cualidades y piscinas construidas de gemas y elegantemente decoradas. En ese reino los conceptos de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte no existen. Todos los habitantes han nacido milagrosamente de corazones de lotos. En ninguna vida futura ellos no escucharán un sonido desagradable o discordante. Los que permanecen allí son bodhichavas masculinos y femeninos que han obtenido altos niveles de realización. Ese lugar sobrepasa los límites de la imaginación. Su superficie no se puede medir. Contiene miles de palacios inconmensurables constituidos por cinco sustancias preciosas. Oro, plata, coral, nácar y turquesa o zafiro. En un instante yo llegué al portal del palacio central. Un gran palacio celeste de apariencia mágica y maravillosa, teniendo el poder de liberar a los seres de las cuatro maneras. Estas cuatro maneras son siendo visto, escuchado, tocado o recordado. En el momento en que yo penetraba, salí de un sueño profundo de la conciencia racional, ordinaria, y fui liberada de los velos de la ignorancia. La visión interior de mi conciencia primordial se amplía y me sentí desbordada por el amor y la compasión. Entonces, cuando atravesé la puerta oeste, me encontré con Gujia Devi, la diosa de los secretos, que parecía muy contenta de verme. Siguiendo mi camino, yo llegaba a un patio en donde varios miles de diosas, vestidas de verde, cantaban en lengua sánscrita las alabanzas a las veintiuna formas de Tara. Cada cierto tiempo, ellas utilizaban pequeños cimbales, damarus de oro y tambores hechos de madera de sándalo, ébano, madera llamada corazón de serpiente, esto es, madera de sándalo, y cuatro clases de duramen, también cimbales, gongs y flautas. Ellas acompañaban a menudo su canto con música ejecutada con esta increíble variedad de instrumentos. Escuchándolos, sentí un inimaginable sentimiento de devoción. Hice ofrendas mentalmente y recité con fervor las alabanzas a Tara. Yo entraba en una pequeña casita en donde encontraba una diosa. Con su cabello blanco retorcido en forma de concha, ella parecía muy anciana, pero su dentadura estaba intacta y su tez tan tersa como una mujer joven. Esta diosa, de una nobleza excepcional, estaba sentada, rodeada de un gran séquito. Ella portaba el nombre secreto de Gauri Girtima, pero ella era conocida por su verdadero nombre, Ayurdevi, la diosa de larga vida. Yo hice posternaciones y circunvalaciones, ofrendas del mandala y oraciones de siete ramas, y también súplicas y oraciones de deseos. Ella dijo, Yo poseo el poder sobre la vida Bajra inmortal. Ella puso sus manos en mi cabeza y me manifiesta una gran alegría recitando. Que se posternen delante de la que posee el brillo de un rubí, en plena flor de la juventud de las dieciséis alegrías. Habiendo obtenido la victoria sobre las fuerzas discordantes de los maras, ella otorga la realización de la vida inmortal. Ella añade, Yo continuaba hasta el palacio central inconmensurable. En el interior, yo vi que los muros con cinco capas estaban constituidos de nácar, oro, coral, esmeralda y zafiro. Y estaban finalizados con un friso de rubí. Los pilares y las columnas eran de nácar rojo. Las vigas maestras del techo eran de cristal de roca. Y las vigas de joyas que realizaban los deseos. Por todas partes, las ventanas y los tragaluces habían sido dispuestos para iluminar el interior. Por encima de una cornisa de oro, un frontón de coral sostenía una bóveda en turquesa de color verde azulado. En las cuatro direcciones, gárgolas con cabeza de macara tenían en sus bocas cadenas y guirnaldas de perlas blancas, amarillas, rojas y verdes, entrelazadas con minúsculos carrillones dorados que producían sonidos maravillosos. Una música melodiosa capaz de disipar el sufrimiento de los seres de los reinos inferiores estaba sonando. Todo alrededor flotaban los olores perfumados del incienso de sentimientos inconmensurables. Había magníficos estantes de ofrendas de una belleza inimaginable. En el centro del palacio, sentada sobre un loto multicolor de mil pétalos recubierto de un disco de luna, se encontraba el único refugio, la personificación de la compasión, la madre sublime de todos los vencedores de los tres tiempos, la hermana de los bodhisattvas, aquella que veneran tanto los seres que permanecen en el mundo humano como los que habitan los cielos, tocando con la parte superior de su cabeza la planta de sus pies, la diosa que apareció de las lágrimas del noble soberano, la noble Tara. Su cuerpo es verde azulado, de una luminosidad más intensa que una montaña de turquesas bajo la luz de mil soles. Una infinidad de rayos de luz irradia de su cuerpo, adornado con marcas de perfección mayores y menores. Su apariencia es la de una jovencita de 16 años envuelta en vestiduras de seda de los dioses y engalanada con adornos de joyas que realizan los deseos, de un valor incalculable. La mitad de su cabello negro y brillante está sujeto en un moño y el resto de su cabello entrelazado con lazos de seda verde azulado que flotan con la brisa, ondulando sobre sus hombros. De su mano izquierda, realizando el mudra de las tres joyas, ella sostiene el tallo de un lirio verde con los pétalos abriéndose cerca de su oreja. De su mano derecha, que realiza el mudra de otorgar refugio, ella protege a los seres de los miedos infinitos de este mundo de la existencia cíclica caído en el error. Sus piernas están medio cruzadas en la postura de un bodhichava femenino. Muchos nobles bodhichavas femeninos hacían circunvalaciones alrededor de ella, en sentido contrario a las agujas del reloj. El discípulo Surya Gupta estaba situado a su derecha, el bodhichava Dagwa Gyaltsen detrás de ella, el poeta Chandra Guming a su izquierda y el señor Atisha Dipankara delante de ella. Estos son los maestros budistas que se consagraron a la meditación de Tara. En total, había varios miles de personajes importantes con su séquito y una nube inimaginable de cientos de miles de formas de Taras, incluida una Tara del Atronador Rugido del Dragón, Tara del Poder Supremo, Tara de la Realización Espontánea, Tara sin miedo, Tara de Rayos de Luz, Tara que subyuga a los seres, Tara de Shang-Yung, Tara la Inconcebible, Tara de los Medios Hábiles, Tara de la Iluminación, Tara del Tíbet Central y Tara de China. Yo las percibía a cada una en particular, pero sus cuerpos no estaban hechos de agregados de carne y sangre, teniendo una existencia propia. Se trataba más bien de formas ilusorias de la conciencia primordial, una ilusión mágica manifestándose de miles de formas. Yo las vi en todo su esplendor, como el reflejo de las estrellas y planetas sobre el gran océano. En ese momento, mi comprensión de la realidad ordinaria cesa espontáneamente. Durante un breve instante, yo experimentaba el indescriptible e inconcebible sentimiento de un orden cósmico infinito, un vasto panorama de pureza sin ningún obstáculo, en donde nada puede ser experimentado como real. Yo me posternaba muchas veces en un estado de fe y de pura alegría. Acercándome a la venerable diosa, yo ofrecí mandalas del universo y también oraciones en siete ramas. Con una aspiración intensa, yo rezaba y suplicaba a las tres divinidades protectoras del país de las nieves. Poniendo sus pies sobre lo alto de mi cabeza, recitaba este canto con un tono de lamentación. Pobre de mí, pobre de mí, madre compasiva de los vencedores, tu hija tan amada erra en el desierto de la existencia cíclica, atacada por los ladrones y los bandidos de los 80.000 clases de pensamientos. Ella está a punto de perder su tesoro más valioso de perfecta virtud. Tara, noble dama, ten compasión de ella. Mientras que las señales de estos tiempos degenerados se desencadenan alrededor de nosotros, las enseñanzas del vencedor son como un sol que se dirige hacia el hogar del dios del agua. Multitudes de amigos espirituales que mantienen las enseñanzas se han ido para un reino de paz. Las enseñanzas de los sutras y los tantras están eclipsadas por las nubes de los prejuicios sectarios. Tara, noble dama, ten compasión de nosotros. Las numerosas criaturas no pueden encontrar reposo, sufriendo sin descanso de la enfermedad del karma y los factores perturbadores. Sufren las consecuencias de una angustia y un dolor insoportables. Tardarán mucho tiempo en llegar al país de la omnisciencia y la liberación. Tara, noble dama, ten compasión de ellas. Los colores de los espíritus del mal destacan en el cielo. La bandera de la victoria de los practicantes del Dharma pierde su brillo. Mientras que el mundo está lleno de charlatanes espirituales, temo que los seres vivos sean llevados hacia caminos pervertidos. Tara, noble dama, ten compasión de ellos. Las hordas de bárbaros y de tribus de regiones limítrofes hacen sonar la sentencia de muerte para las enseñanzas. Combates son librados sin cesar contra las cinco fuerzas del mal. Los ejércitos de los Maras destructores están preparados para invadir. Si no nos protegéis, ¿para qué mostrarnos tu sabiduría y tu poder? Tara, noble dama, ten compasión de nosotros. Yo pronunciaba muchas otras oraciones, la mente llena de fervor. La noble diosa, poniendo sobre mi cabeza su mano derecha, que tenía la marca excelente de la rueda que realiza los deseos, respondió, Escucha, Chandra Tara, Dawa Drolma, Tara de luna, encantadora jovencita. En el pasado, en el más lejano de los Kalpas, cuando yo engendraba la excelente Bodhichitta, no había nadie que aspirase al estado de Buda en un cuerpo de mujer. Es por eso que yo concebí la siguiente aspiración. Yo apareceré bajo apariencias femeninas. Yo llevaré a este océano de seres a la iluminación suprema. En cuanto evoquen, aunque solo sea mi nombre, en presencia de las ocho clases de miedo, ellos serán confortados y el abismo del ciclo de las existencias será vaciado en toda su profundidad. Hasta que yo los haya conducido al perfecto estado de Buda, pueda yo jamás llegar a él. Por estas aspiraciones y cien mil otras, yo hice mis promesas y cogido mis compromisos. En este reino, siendo primordialmente Buda, yo he demostrado cómo perfeccionar el estado de Buda. Grande es mi compasión hacia los seres. Rápida es mi actividad para los habitantes del Tíbet en particular. Es por eso que personas sabias y afortunadas obedeced rigurosamente a este mandato de la noble diosa como sigue. En estos tiempos de las cinco de generaciones en donde sólo permanecen trazas de las enseñanzas, en donde las invasiones bárbaras muy pronto pondrán fin a todo, ese noble soporte que ofrece la posibilidad de practicar está amenazado por el tributo de la impermanencia. Si la confusión sobre el karma está en vosotros, consultad los sutras y los tantras con el fin de suscitar la felicidad y eliminar el sufrimiento. Bienes y riquezas, amigos y familiares, padre y madre, no son un refugio. ¿Qué es lo que os procurará un refugio? Las tres joyas infalibles. Sobre todo, una y otra vez durante los seis cuartos del día y la noche, rezad a las tres divinidades protectoras del país de las nieves, Amitaba en el reino de la felicidad, el noble Avalokitesvara en el reino de Potala, Guru Totrensel en el subcontinente de Chamara, la noble Tara en el reino de Yuloko. Y los gurús raíces que son la esencia de la unión de todos ellos, idénticos en su naturaleza esencial, distintos solo en apariencia, sin separación o división, en un estado primordial, ellos forman uno solo con vuestra propia consciencia intrínseca, más allá de la unión en el sentido ordinario de lo que se parece y lo que se dispersa. Dirigid siempre vuestra atención hacia la virtud, no desperdicieis vuestra vida humana en la distracción, no practiquéis el Dharma solamente de palabra, sino sinceramente desde el fondo del corazón. Otorgad vuestra confianza en la fe, la visión pura, la compasión, la bodhichitta, el esfuerzo, la sabiduría, la concentración, la vigilancia y el control de sí mismo. Si las tres fases de preparación, práctica principal y conclusión son realizadas, el fruto llegará a su madurez. Ya que los mantras raíces de las tres divinidades de gran compasión, el mani, el sidi y el mantra de Tara o incluso un solo ritual de ayuno de nyungne realizado por vosotros u otros, suprimirán las consecuencias de cuarenta mil calpas de actos dañinos e infracciones de votos, necesito hablar de los beneficios y ventajas de una práctica regular. En consecuencia, adoptad una conducta conforme a la moral, sin cometer errores sobre el karma. Personas afortunadas que sois capaces de rezar, vosotros no encontraréis ni dificultad ni fatiga cuando, sin vacilaciones después de la muerte, llegaréis al reino puro de Yuloko. Yo hago la promesa de venir a recogeros mis emanaciones bajo la forma de amigos espirituales ordinarios, hombres y mujeres, animales, pájaros y otros, bajo muchas apariencias serán guías y cuidarán a los demás. Porque hay un número infinito, confiad, desarrollad la visión pura y leed oraciones de deseos. Estas palabras me inspiraron una fe y una alegría inconmensurables y yo no paraba de rezar con el fin de recibir las cuatro iniciaciones. Cuando me separé de Tara, mi dolor fue más angustioso que el de los dioses caídos de su plenitud. La divinidad me dijo, no estés triste en el fondo de tu corazón, no estaremos separadas en ninguna vida. Yo te pongo el nombre de Rixin Drolma, Tara que posee la conciencia intrínseca. Además, una diosa, emanación de la energía de mi actividad, será constantemente a tu lado, ella estará contigo a lo largo de los seis cuartos del día y de la noche, como una persona que charla con otra. Continuando mi camino, yo llegaba a una habitación pequeña en donde me encontraba al Repa Dampa Yagar con un cuerpo robusto y cabellos blancos un poco escasos. Él tenía cuatro hijos y cuatro hijas. La hija más joven que se llamaba Chang Trama me dijo, es bueno que hayas venido a verme y ella se puso a bailar y cantar de manera exquisita para Tara. Ella se muestra muy afectuosa hacia mí. Su padre, sentado cerca, sostenía una jarra de larga vida y reía discretamente. Cuando yo le pedía que recitara una oración para mí, él se echó a reír con la mirada fija concentrándose un momento. Yo dejaba el palacio por la puerta del oeste, me bañaba en una bañera y bebí néctar de la inmortalidad. La descripción de todo eso que yo he visto y de todas las personas que he encontrado llenaría ciertamente varios volúmenes, pero soy incapaz de escribir todo eso. No lejos de allí me encontraba cerca de un árbol Karan Databa con las raíces hechas de oro, el tronco de plata, las ramas de zafiro, las hojas de ámbar, las flores de rubíes y los frutos de diamantes. Era un árbol que realiza los deseos y parecía cubrir la tierra. Banderas de seda multicolor y también filas y guirnaldas de perlas estaban colgando, las cuales estaban pegadas a carrillones dorados que tintineaban. El rey de los pájaros, un pájaro llamado Masar, aunque portaba un nombre diferente, Karan Taba, estaba encaramado en la cima de este árbol. Su cuerpo estaba constituido de siete clases de joyas preciosas y una bubilla cincelada en una gema, Sarvapala, coronaba su cabeza. Su plumaje sobrepasaba en esplendor al de los pavos reales y él cantaba en sánscrito. Sarva, Budaya, Eka, Potala, Yana, Dukha, Samting, Siddhi, Pala, Ho, lo que puede ser traducido como para llegar al estado de Buda que es perfecto, vete al reino del Potala. Puedan los seres en los seis estados de existencia cíclica ser liberados del sufrimiento y puedan excelentes realizaciones espirituales ser otorgadas. Un hombre viejo con la cabeza canosa, un hacha en la mano, estaba sentado a los pies de este árbol. Él se llamaba Arthachandra, luna que realiza los objetivos. Mientras que yo descansaba allí y que yo comía los frutos del árbol, el hombre dijo en voz alta, el joven enviado por Avalokitesvara que porta el nombre de Karma Sarva Mangala ha surgido de las raíces del Karam Datava. Y entonces, bandadas de pájaros se pusieron a gritar de manera estridente, pobre de nosotros. Ellos agitaban sus alas mientras que las lágrimas caían de sus ojos. Su rey dijo Nota leis el árbol Karan Datava. El pájaro Karan Tava caerá al suelo. Oh, hombre, puedas tú vivir mucho tiempo protegido de las enfermedades. Yo, el pájaro, iré al Potala. Yo vi una tras otra escenas del hombre que talaba el árbol y del pájaro que caía. Tuve muchas visiones misteriosas de esa clase. Después, un practicante laico, bendecido por el noble Avalokitesvara, apareció y me mira recitar las alabanzas a las 21 formas de Tara. Al cabo de un momento, él dijo Aquí tienes los beneficios de esa recitación. Todos los que recuerden esta oración de homenaje estirparán todas las faltas e imperfecciones sin excepción. Desarrollarán las cualidades positivas como la luna que crece y por mil Budas serán bendecidos. ¡Qué maravilloso es este supremo homenaje! Simplemente evocándolo una sola vez, sin duda alguna renaceréis en el muy excelente y sagrado reino de la felicidad. Él describió igualmente los beneficios ordinarios y trascendentes como son explicados en las fuentes tradicionales. Después, apareció en ese lugar una persona que, en vidas anteriores, había tenido lazos de Samaya con Bahradara y Guru Padma Sambhava y que era la guardiana de tesoros espirituales ocultos de la vasta y profunda enseñanza del Buda. Más tarde, ella había sido la esposa espiritual de Mila Sepa Dorje, el ornamento único del linaje de práctica del país de las nieves, cuando él permanecía en la región del monte Everest y de Chubar y que él había entonces hecho pasar su energía sutil y su conciencia a su canal central. Cuando decimos monte Everest, nos referimos al monte Kailash. Finalmente, ella había sido la divinidad protectora personal del sublime Tulku Yime Dogak Tenshin, un poseedor Bahra de la conciencia intrínseca y de Dechen Dorje, una joya de la corona entre cientos de discípulos espirituales. Disipando los obstáculos a su vida y orientando la expansión de sus actividades hacia el bien de los seres de manera imparcial, se la conocía generalmente como Tashi Serinma, reina de las diosas de medicina. Desde el centro de meditación de mi precioso maestro, ella grita tres veces Tú, jovencita, Dawa Drolma, vuelve al reino humano. Cuando yo escuché resonar su voz clara, me puse a pensar en mi precioso tío, en mis compañeros y en mis familiares. en todos los que se habían quedado en la región de Trong. Mi mente fue sumergida por una nostalgia particular y yo pensaba en regresar. Y así, acompañada de Tara Blanca, yo volví en un instante. Cinco días completos, esto significa diez periodos de doce horas de doce horas del día y la noche habían pasado en el reino humano. En el momento en que mi conciencia reintegra mi cuerpo físico, yo estornudaba violentamente. Primero, me sentí totalmente desorientada como si acabase de despertarme, pero enseguida me sentí llena de fe y de alegría gracias a las visiones de los reinos puros y horrorizada a causa de las visiones cárnicas de los infiernos. Mi tío, trumpa, con una flecha de larga vida con lazos en su mano, estaba delante de mí, mirándome con sus ojos inyectados en sangre. Fui incapaz de pronunciar una sola palabra como si yo estuviese intimidada. Me purifican ritualmente con la lluvia medicinal de los sabios iluminados y con el agua utilizada durante la práctica meditativa de la diosa protectora Vihaya. Todo el mundo estaba agitado y llorando, diciendo cosas como ¿no ha sido difícil? Debes de tener hambre, debes de tener sed. En su apresuramiento, ellos casi me tiraron sobre la cabeza la comida y bebida. Yo protestaba inútilmente. Yo no tengo hambre ni sed. Ellos no me creyeron e insistieron. Come, bebe. Todos sentían una inmensa alegría como la de una camella cuando encuentra su bebé perdido y ellos tomaron parte en un festín de celebración. después, yo me reposaba uno o dos días durante los cuales mis relatos de los reinos puros del Potala y de Yuloko y también el de los reinos de los infiernos fueron consignados sin falsificaciones ni interpolaciones ni interpolaciones por Yatsur Tulko. El cuerpo, la palabra y la mente, secretos de todos los vencedores en un número infinito, están reunidos de manera inseparable de Tara, madre de los vencedores. En el instante mismo en el que el trazo penetrante de su compasión golpea mi corazón, disipa todas las tinieblas de mi mente. Después de que los reinos puros, gracias a mis aspiraciones anteriores, fueron verdaderamente aparecidos de manera clara en el espejo de mi corazón, este relato, bello y exacto, sin ninguna exageración o depreciación, sin ser alterado por los demonios del sectarismo o de la envidia, ha visto el día únicamente gracias a la bendición de mis lamas. Así, si nosotros honoramos con devoción a esos seres santos, amigos espirituales que nos enseñan el camino adecuado durante todas nuestras vidas, ellos nos otorgarán sus bendiciones. Sarva Mangalan. que las circunstancias sean propicias. Buena fortuna, buena fortuna, buena fortuna. Que brillen los buenos presagios y que el mundo sea adornado con ellos. Ya van tú, que venga la victoria. Buena fortuna, la victoria. Buena fortuna, la victoria. Gracias.